Ya está, ya está, lo tengo Oye Sam, sí, lo tengo aquí Ya tengo la solución a nuestros problemas ¿Cuál es? La libreta Sorprendente Lilola, lilo, 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 ¿cómo estamos peña? Oye Frank, quiero hablar contigo un momentito ¿Qué quieres machote? Nada, oye, que he oído algo que ha llegado por teléfono, ¿no? ¿Has dicho algo a alguien? Sí, claro, normalmente hablo, no hablo solo Oye, a ver, pero es que, mira Está escuchando que has hablado ¿Qué quieres saber? Déjame para donde estoy, estoy ocupado Estás hablando de las libretas Lo he escuchado Estás, no me lo escondes Estabas hablando con Sam Estabas hablando con Sam sobre el tema de utilizar las libretas de ahorros ¡Jobar! ¡Qué bueno que eres! Eh, ¿y vosotros qué estáis mirando, piltrafillas? Venga, a trabajar ¿Qué? ¿Qué pasa ahora, eh? ¿Qué quieres? Pues eso, quiero que le digas a todo el mundo ¿Qué? Que le digas a todo el mundo Que lo de las libretas Es lo mejor que pueden hacer Para controlar sus gastos personales Porque tienen toda la información actualizada en cada momento Sí, eso es verdad Y... Puedo decirte más Puedo decirte que ahora hay gente Y bueno, a ver Pero espera un momento que termine de hablar yo, ¿no? Que soy el mayor A ver Mira Lo que te voy a contar La libreta Yo la utilizaba cuando era un crío Sí, tío La utilizaba cuando era un crío Y me iba súper bien Porque controlaba todos los gastos Cuando me compraba mis cómics Cuando me compraba mis chuches ¿Eh? Y hasta cuando fui mayor, ¿sabes? Cuando fui mayor Eh, dame la pelotita Cuando fui mayor Vale Utilizaba la libreta Y ahora no sé por qué Todo el mundo ha utilizado la tarjeta ¿Sabes qué te digo? Que voy a cortar mi tarjeta Se acabó Vale, tío Oh yeah La gente me llamaba abuelete Porque utilizaba libreta de ahorros Pero la verdad es que ahora Todo el mundo se la está haciendo Yo tengo la libreta de ahorros Desde hace cuatro días Y me va genial Sí, a mí la libreta me ha descubierto la vida ¡Wow! Me voy a hacer una libreta de ahorros Sí, es increíble Todo el mundo se hace libretas Bueno, hola Me conocerán por películas como Libretas en el hiperespacio O las libretas de ahorros La venganza Sí Ya lo sé Soy Johnny McEnroe Y les voy a promocionar Las nuevas libretas Que hemos sacado al mercado Unas libretas Que le van a ayudar A gestionar sus finanzas personales Y a tener todos los gastos Bien controlados He utilizado durante muchos años Diríamos La tarjeta La llamada tarjeta de crédito Y se han estado gastando Mucho dinero Sin controlar sus gastos Yo gastaba mucho Yo gastaba un montón ¡Nosotras gastábamos un montón! Pero Ellos no sabían Que yo tenía la gran idea La gran idea Que revolucionaría el mundo La libreta de ahorro Sí Muchos diréis Que la libreta de ahorro Ya estaba un poco antiguada Pero no La libreta de ahorro Te ayudaba a controlar Tus gastos personales Bueno Pues eso Lo que te estaba contando antes Lo de la libreta de ahorro ¿No? Lo de la libreta de ahorro La verdad que ahí Me ha solucionado muchísimo la vida Porque ahora tengo más controladitos Mis gastos personales Y ya puedo sonreír Con mis amigos Cuando antes estaba preocupado Por Dinero que me costaba La escuela de Jenny Lo que me costaba Pagarme el coche Y siempre Con el tema de Bárbara De que no tenemos dinero Para llegar a fin de mes Pero ahora con la libreta de ahorro Es que ya ves Otro que quiere hacerse libreta Sí La verdad es que estoy muy contento De haber descubierto La libreta de ahorro Sí Es una Podríamos llamarla así Como Una gran idea ¿No? ¡Qué bueno que soy! Bye! ¡Gracias por ver!